Desde su punto de vista, toda buena literatura, decía Borges, en definitiva es autobiográfica y en la literatura de la mujer eso es sumamente importante también. De hecho, por ejemplo, Emily Dickinson escribió tanto, Elizabeth Bishop, entre las Gabriela Mistral, Claribel Alegría, Rosario Castellano Albozina y Tornismuch. Algunos de sus poemas que voy a utilizar en este taller precisamente están aquí en las notas que le dieron. Otra de las notas que están ahí, a la cual me voy a referir muy rápidamente porque la tienen, es el texto de Aurora Luna para pensar y motivarse. ¿Qué hubiera sucedido si Shakespeare hubiera tenido una hermana con tanto talento como él? Esta es una pregunta que se hizo Virginia Woolf en su ensayo titulado Un Cuarto Propio. Y Jane Austen desarrolla esto y es una de las grandes novelistas modernas y precisamente enfocando este punto de vista. ¿Qué pasaba? A la hermana de Shakespeare, que tenía unas grandes cualidades artísticas y literarias, la hacían, por supuesto, coser calcetines, como dice aquí la nota, todas tareas supuestamente femeninas, hasta que, número uno, se escapó de la casa, y quiso ser artista, de hecho, bueno, Shakespeare estaba involucrado en el teatro, no le permitía porque también hay muchos artistas que eran muchachos y hombres, y acabó suicidándose. Entonces, no, nunca más, escribamos, escribamos y nuestros escritos, nuestros textos, van a ser, número uno, ciertamente para nosotros, de vuelta, como el respirar, y para otros una inspiración también. ¡Gracias! ¡Gracias!